www.gregorio.com indiscriminadamente, porque si capturamos a los pequeños y no los dejamos sobrevivir, nunca va a ver grande. Pensamos mucho que era mejor entrar y desarrollar algo de turismo y proteger la área marina, ya que si el turista viene y no ve nada, pues no vuelve. ¿Qué pensamos en el futuro? Que entre un par de años los peces van a aumentar. El pez de león llegó de la noche a la mañana y se negó por todo este mar. Habían tantos que uno sacaba 60 y 70 pez de león por día. El león tiene facultad para comerse 50 y 60 peces en un solo día. El futuro de nosotros es que haya otra especie de peces y que haya más peces, no que haya más leones. El pez león llegó del Océano Pacífico y del Océano Índico, principalmente a través del comercio de acuarios en la zona este de los Estados Unidos. El pez león ha logrado su distribución a través de todo el Caribe de forma bastante rápida, porque los posibles depredadores locales no los reconocen como una presa todavía. Y también gracias a su sistema de defensa, que constituyen unas espinas venenosas en las aletas. Yo mismo le tenía un poco de miedo, ya al tener conocimiento que la carne no envenena, estamos haciendo los trámites, hacerle corte de espinas, haciéndole corte de todo y nos estamos comiendo y lo estamos comercializando. Ok, vamos a hacer un pez león, como estamos trabajando y dándole mucho protagonismo a este pescado. Por suerte, es una especie de muy buena calidad para el consumo humano. Y en la República Dominicana, siguiendo la estrategia regional para el pez león en el Caribe, hemos desarrollado una campaña basada en el consumo, en restaurantes, en supermercados y a nivel de pescadores. Y pues gracias a la campaña de consumo y a la creación de un mercado a nivel local, se ha logrado llegar a un nivel de control bastante satisfactorio localmente. Bueno, ayer salimos y cogimos dos, nada más o tres especies de león y yo no lo lamento. Yo estoy alegre porque se da cuenta uno que están acabando, están terminando. Entonces yo espero que en un próximo futuro los herederos míos sean los beneficiados de lo que estamos haciendo nosotros hoy. Gracias. Gracias.